En Bluefields, el pasado 1 de enero, se registró la primera muerte por accidente de tránsito. La víctima corresponde al nombre de Gregorio Alberto Omierde, 52 años, quien supuestamente éste caminaba sobre la carretera de Bluefields, momento en el que fue impactado por un vehículo placa RS-1632, conducido por el cadete Norvin Antonio Flores Chavarría, a quien la policía detuvo. Él estaba ahí en medio de la calle y bueno, ahí pasó lo que pasó. Pero bueno, el muchacho, vos sabés, la policía lo tiene ahí, pero él va a asumir, él va a asumir a su problema, entonces solo estamos esperando que él llegue o algún familiar de él, para ver qué decisión vamos a tomar. El oxiso fue trasladado de inmediato hacia el Hospital Regional de Bluefields, pero lamentablemente ya no había nada que hacer. El cuerpo del mismo presentaba un trauma cráneo encefálico, además de múltiples lesiones. Bueno, antes él tomaba bastante, pero tenía un buen tiempo que no tomaba, pero últimamente estaba fuera de control. Parece que estaba tomando de nuevo y cuando él toma, él sale a la calle, me entiende, y así. La policía de tránsito realizó las investigaciones correspondientes para dar con la responsabilidad de este caso lamentable. Desde Bluefields, Costa Caribe Sur, este es un reporte de Geisel Zamora.